cine fanáticos este episodio está tremendo y tenemos un gran giro de trama de cara al final de esta serie o más bien de esta temporada así que quédate hasta el final del vídeo para saber qué sucede en esta historia que cada vez se pone mucho más interesante sin más preámbulo empecemos este episodio empieza en el funeral de la madre de junior donde él mira el altar que le han hecho y su tío está desconsolado junto con su primo todos le dan el pésame a la familia incluso los padres de lexi con quienes discutieron capítulos atrás jake sale de casa y ve a devon también todo tristecillo porque se ha quedado huérfano creo que el padre se fue por cigarros pues no lo hemos visto nuestro equipo le da el pésame también y jake le dice que deben pensar qué van a hacer ahora devon dice que la madre fue a la casa porque alguien la llamó diciéndole que debía ir a esa casa ya que devon estaba en problemas y creen que fue chucky jake pregunta por qué le hizo esto a sus padres y por qué se lo restriega en la cara devon sólo quiere estar solo y olvidar por un momento los problemas en los que están metidos junior sale echando chispas y diciéndole a jake si está feliz que arruinó todas las vidas de quienes lo rodean y le pega un guamazo en ese momento llega tiffany se baja de su auto toda empoderada va donde el tío de jake le susurra siento tu perdida y lo besa what miren la toda malvada viene nuestra intro con las lápidas de quienes se han ido hasta el momento y de ahí nos vamos a un flashback a chicago charles y tiff están estrenando apartamento y lo estrenan de la mejor manera no 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 me refiero a eso me refiero a eso volvemos al presente donde andy y su van camino al pueblo de jake ella le dice que es un mal conductor y en esas paran en una estación de gasolina recargan combustible y compran algo de comer y guantes andy toma el volante y empieza a conducir dejando a su hermana tirada él irá solo al pueblo donde está nuestro equipo en casa de lexi las hermanas discuten como lo harían pues todas las hermanas pero luego se ríen devon quita todo lo de su investigación del tablero pero le llama la atención el detalle de la casa de charles allí llega jake a acompañarlo devon le dice que se irá a vivir con su tía y luego irá a una casa de acogida en jersey también le dice que está muy asustado que capaz se están enfrentando algo más grande que ellos y vuelven a hablar de su amor etc 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 y devon le dice estar cerca de ti duele y no te quiero volver a ver y pues él se va el padre de junior le reclama a él por haber golpeado a jake y él le pregunta quién era esa mujer que lo besó él dice que no sabe que capaz es la madre de algún niño junior entra a su cuarto y ahí está chucky esperándolo esas caras que hace la alcaldesa y madre de lexi da un parte de lo que ha sucedido y que todo está en investigación pero le dice al pueblo que se sientan seguros y tranquilos todos dicen pero como nos vamos a seguir tranquilos se han pasado un montón de accidentes y cosas trágicas y capaz tienen en custodia la persona equivocada recuerden que arrestaron a la profesora de nuestros muchachos ella para evadir todo dice que tendrán una función especial de una película de frankenstein para todo el pueblo para que vayan a verla y que habrá una celebridad el dinero de los tiquetes será para la caridad el periodista le hace una pregunta a la niña y ella responde yo que dijo que eliminaría a mi madre y todos se preguntan quién carajos es chucky así que desvían la atención para que no pregunten más ella le dice a lexi que chucky eliminaría a la madre al padre y a lexi el padre de junior llega a la casa caído de la perra hincho borracho chucky lo ve y le habla a junior quien está ahí sentado le dice que jake es un tonto junior le dice si ya lo sé pero pues es demasiado tarde no nunca es tarde dice chucky tu padre puede ser el siguiente me tienes a mí como dije antes algunos merecen ser eliminados padres exnovias primos todo estaba bien hasta que jake llegó no puedo hacerlo dijo junior jake dijo lo mismo pero tú eres mejor que él pruébalo el chico se levanta tomó un arma y se ve en ella jake está en su cuarto inocente de todo lo que pasaba piensa irse de la casa y sale al pasillo pero no escucha a chucky pero solo a junior hablando solo el padre está dormido en la sala jake toma dinero de su billetera y se va de ahí a la vista de junior devon encuentra debajo de su cama fotos de infancia con su madre y la recuerda con tristeza obviamente a lo lejos ve la imagen de la casa de infancia de sharks la guarda en su bolsillo y se va con su taser jake sigue su camino en la ciudad buscando a donde irse volvemos a ver un flashback donde chucky está haciendo de las suyas y tiffany se enoja porque lo hizo sin ella a ver a ver a en una pareja normal bueno se enojan porque es un capítulo de su serie favorita sin ella pero ellos se enojan cuando el otro elimina gente sin ellos en fin esta gente está loca y discuten por eso pelean y pelean y pelean bueno aquí ya se nota mucho que el papel de sharks lo hace fiona dowryff la hija de la voz original de chucky y quien también actúa con monica pierce volvemos al presente tiff estaba fuera de la casa de junior y se conocen ella le lleva un regalo comida parece ser dice que es la favorita de su padre y se lamenta por lo que él pasó a la madre de él pregunta por su padre si está en casa él le dice que no está entonces ya dice no le digas a nadie que vine es un secreto devon anda vagando por las calles y encuentra la casa de infancia de sharks que no está deshabitada como él cree pequeño spoiler hay muchos muchos integrantes en esa casa montones él rodea la casa rompe una ventana y se adentra en ella jake anda en una estación de metro y ve a un mensajero con un muñeco good guy lo encuentra a mitad de camino y le pregunta a dónde se lo lleva dice que lo quiere que le va a pagar más por el muñeco de lo que le pagarían por la entrega él se lo paga y le dice que lo iban a llevar al 987 de sherwood lane él le dice háblame hola soy billy dice el muñeco lo saca de la caja y lo golpea en varias ocasiones pero no reacciona parece ser hasta ese momento devon está en casa de sharks y se encuentra con nika o debería decir chucky el niño creyendo que es una inocente palomita la libera de sus ataduras sólo para que ella le diga soy chucky y lo ataque con el taser en fin esta gente no aprende lexi anda en su casa escucha un ruido se arma pero es jake con el good guy jake le dice me encontré esto mientras estaba huyendo a la ciudad estabas huyendo a la ciudad eso es muy egoísta dice lexi abandonas a tu familia me abandonas a mí y le dice la dirección de donde iban a entregar al muñeco por algún motivo razón o circunstancia jake rastrea el celular de devon y que comen que adivina se da cuenta que está en la casa donde iban a llevar el good guy si señor en esa dirección hablando de devon está ahí el todo amarradito al lado de sendo ejército de chucky en casa de junior su padre sigue hincho de la perra y se encuentra con su hijo hablando con chucky quien voltea la cabeza cual exorcista y lo saluda hola soy chucky tu amigo hasta el fin y el padre se va a llevar al muñeco pero junior no lo permite chucky empieza a insultar al padre de junior chucky convenció junto con tiffany escuchen este plan convenció junto con tiffany a junior de que su padre engañaba a su serie con tiff hace mucho tiempo que va lo que hace que la ira de junior crezca y de la nada de forma inesperada junior lo golpea con el muñeco una y otra y otra y otra y otra vez hasta que lo elimina pobre actor lo han eliminado dos veces de la misma serie hay que estar muy mal en casa de lexi planear ir a casa a rescatar a devon sin saber que chucky pues el muñeco good guy que llevo jake a la casa de ellos ya ha despertado con el alma de chucky y ellos siguen parloteando mientras el muñeco avanza por la casa chucky en casa de junior le agradece al tipo por lo que hizo y juntos cantan una canción devon despierta junto con el ejército de chucky ya digamos que adentrados en el alma de chucky ya no son muñecos ya son chukis y queda supremamente aterrado junior oculta el cuerpo y se une a chucky para la próxima aventura que tendrán en ese momento a casa de lo que parece ser casa de junior llega andy justo a tiempo que pasará hasta aquí el resumen del día de hoy en otro vídeo que aquí les dejo hablamos y analizamos el adelanto del próximo episodio vale entonces para que se pasen a ver lo que puede pasar en el episodio 8 final de temporada de esta serie chucky la serie